Para Milán de Sanes, toda la vida, para Heredia Milán Para mi primo Moise La gente linda del barrio San Agustín La gente linda del barrio Rico Tupac Mi barrio, mi barrio Sonido de H, Producciones Noche, tú que comprendes Mi tristeza y también mi soledad Ay, diré a las estrellas Que en un tiempo que mi amada se marchó Un recuerdo me dejó yo y no puedo olvidarla Que mi amada se marchó Un recuerdo me dejó yo y no puedo olvidarla Como en la mañana que al mirarte son rey estés Y mi vida se alegró Como en la mañana que al mirarte son rey estés Y mi vida se alegró Para Heredia de Milán Milán de Sanes Para los chinitos Noche, tú que comprendes Mi tristeza y mi tristeza y también mi soledad Ay, diré a las estrellas Que en un tiempo que mi amada se marchó Un recuerdo me dejó yo y no puedo olvidarla Que mi amada se marchó Un recuerdo me dejó yo y no puedo olvidarla Como en la mañana que al mirarte son rey estés Y mi vida se alegró Y mi vida se alegró Como en la mañana que al mirarte son rey estés Y mi vida se alegró Como en la mañana que al mirarte son rey estés Y mi vida se alegró Como en la mañana que al mirarte son rey estés Y mi vida se alegró Saludito muy especial para mi padrino Milán Estárez Gracias padrino A esta hora haciendo los ricos panetones Las ricas galletas de Milán Claro que sí, para Milán Estárez Con mucho cariño de los padrino Para la señora Julia Para los mellizos Para los gemelos Para los gemelos, los chinitos La gente linda He caminado hoy solito He caminado Tan solito Cuánta falta hoy me hace tu cariño He caminado Tan solito Cuánta falta hoy me hace tu cariño Ya no sufriré Ya no sufrirás, Cristian Bautista Vamos, Pizarrito Para la empresa consultora, granito emprendedor Vamos, Charapa Mi esposa Mi esposa Paola Vamos, José Luis Para José Luis Para José Luis Para José Luis Luchito Chávez Para Justo He caminado Tan solito Tan solito Cuánta falta hoy me hace tu cariño He caminado He caminado tan solito Cuánta falta hoy me hace tu cariño Palacio Juancito Chaya Chacayaza Y Marina Irma Arriba en el cielo ¡Vamos, Bugis! Para Gualdi, somos reina Vamos, Guillermo Guzmán Para la gente linda de Matizado, Juan Para toda la gente linda del barrio Rico Tupac Mi barrio, mi barrio, que nos están viendo en estos momentos Para la gente linda de Panarías, Cóndor Para la familia Chávez Como recuerdo aquel juramento y amor Recuerda aquel juramento que hicimos ante una cruz Recuerda aquel juramento que hicimos ante una cruz Pero en mi vida ha cambiado Solo me queda el recuerdo De aquella noche en silencio Cuando me diste tu amor Pero en mi vida ha cambiado Solo me queda el recuerdo De aquel juramento en silencio Cuando me diste tu amor Y ahora vamos, muchas gracias Gracias a la gente linda Gracias por compartir Gracias por escucharnos Gracias por ayudar Recuerda el juramento que hicimos ante una cruz Pero en mi vida ha cambiado Solo me queda el recuerdo De aquella noche en silencio Cuando me diste tu amor Pero en mi vida ha cambiado Solo me queda el recuerdo De aquella noche en silencio Cuando me diste tu amor Gracias, muchas gracias Nos vamos Gracias, te dice Leoncito Brandis Y todos los muchachos de Revelación Gracias Para si me dicen creídos Mis amores Liliana, Cristian y Jacqueline Para mis hijos Brandon Justin y Alexandro Voy a llamar aquí Para el taller Versa Para heridas de Milán Toda la vida Gracias mi gente linda Gracias Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!